hola qué tal espero que estéis todos fenomenal yo estoy bien no me pasa nada ya os contaré en un borda conmigo un poquito más detenido no me quiero enrollar con este porque es un vídeo que va a ser un poquitín y un poquitín largo bueno espero que no mucho tampoco quiero aburridos veis aquí muchas bolsas no bueno pues está ya os lo enseñe en un vídeo anterior creo que era la bolsa de mayo tengo aquí la de junio de creative notion y no la de julio en mayo junio y qué pasa diréis y por qué sacas otra vez esta pues porque los de creative notion me han enviado esta bolsa doble entonces al final del vídeo os voy a contar qué es lo que voy a hacer con ello con ella yo creo que os va a gustar y os daré un poquito más detalles vale entonces está de momento la apartamos lo que hay dentro ya sabéis lo tenéis en un vídeo o en el justo en el vídeo anterior a este y ahora esta es la última que ha llegado y os voy a enseñar esa anterior hay muchas personas que me preguntan por esta suscripción de creative notion os voy a dejar el enlace a su página es una página americana es de yuta vamos a es allí donde tienen la central es gente maravillosa que se lo curra muchísimo y sobre todo estas estas suscripciones están basadas en las telas que traen nos nos traen siempre no me acuerdo ahora del precio exacto pero lo podéis ver en la caja de descripción os voy a dejar el enlace creo que sale por unos 60 euros una cosa así pero merece la pena muchísimo porque estas telas no las encontramos aquí o sea a las que sois amantes del password de verdad que os o de la costura creativa estas telas no las vais a encontrar aquí entonces ellas ellos os meten una una colección de telas y luego unos complementos un varios patrones yo creo de verdad que está genial y siempre suelen venir en bolsas hechas por ellas y la verdad me ha sorprendido porque en éste viene pues una bolsa que mirar que bien con un asa para guardar proyectos pueden ser de punto de cruz de password de los que queráis entonces bueno esta ha sido un poco diferente vale y vamos a ver lo que trae dentro las telas las telas las suelo dejar siempre para el final y bueno sacamos aquí todos los mira en este papel transfer veis que es para transferir dibujos a con la impresora con este papel con la plancha pues para ir pues para hacer dibujos en camisetas en un pantalón en donde equivocan en una cazadora vaquera donde queráis vale nos pone e imprimir esperar bueno la temperatura la que tiene que os pone aquí todas las instrucciones aunque vengan en inglés la verdad que son muy intuitivas y si no ya sabéis esto se mete con el traductor de google con un tipo foto y te lo pone todo y traen bastantes hojas de 10 hojas está muy bien yo me imagino que esto siempre tiene que ver con él con el proyecto que se va a hacer vamos a ponerlo así para que se vea mejor vale bueno pues dejamos aquí esto aquí nos trae le tiene todo envuelto así en plastiquito que sale por aquí bueno pues este es un proyecto o qué bonito mirar el proyecto propuesto es este árbol de genealógico veis que viene como para poner las fotitos o qué chulo me parece súper original este sí que lo haría igual no cambiaría nada os vienen los materiales que vienen aquí y veis esta es a es mayo esta es mayo 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 o sea esta es mayo la otra que os enseñe entonces sería abril y lo que tengo es junio vale vale perfecto y nos vienen aquí las instrucciones pues eso para hacerlo es un panel veis os viene como os viene la verdad que son es muy intuitivo los luego ellos tienen su página con vídeos donde lo van explicando cuando yo termine todo el jaleo que tengo ahora voy a reproducir algunos de sus tutoriales en español ya se lo pregunté y me dijeron que no tenían ningún problema para que podáis hacerlos sin problema vale mirar aquí se pondrían las fotos y nos viene todo como 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 hacerlo la verdad que con fotos está genial para hacer y nos vienen aquí veis es velcro con la parte dura que es para para ponerlo de las fotitos para engancharlo de las fotitos un proyecto muy bonito bueno este es quien haya quien este año se hacía como como se elegían la gente podía participar y enviar pues sugerencias de bloques y entonces todos los meses hay un un ganador y mirar este mirar es como con un hexágono no bueno es un octógono es un octógono bueno pues esto nos viene aquí una regla no pasa nada porque estemos en agosto y os estoy enseñando la de mayo porque todas estas bolsas tú le puedes luego escribir y decirle pues mira he visto en vídeo la bolsa de mayo y me encanta y ellos si tienen todos los materiales que la mayoría de las veces es que sí te mandan esta o sea pero bueno que que el fin es que veáis todo lo que traen que da igual que sea mayo que sea junio que sea julio da igual vale el caso es que lo veáis por si os porque os va a gustar vamos a mí por lo menos yo que soy aficionada a la costura creativa y al password solo con las telas que tienen dentro que aquí no se encuentran ya me parece súper original pues mirar a lo largo de este año Vicky que es la dueña de todo de creative notion la encargada nos va mandando una regla va dependiendo cada mes va subiendo un poquito y esta es de cinco pulgadas y media sabéis que hay muchos proyectos de password que se hacen en pulgadas y la verdad que hay una gran diferencia en hacerlo entre pulgadas y centímetros porque la pulgada te da muchísimo más juego un centímetro quedaría más o menos por ahí y imaginaros para dividir el centímetro sin embargo la pulgada te da más juego cuando dicen dos pulgadas y un cuarto son medidas como más exactas a mí me gusta mucho para hard password trabajar en pulgadas y estas reglas no me digáis con el logo de creative notion con su caravana o sea me parece una preciosidad en malva que uno de mis colores favoritos genial bueno pues aquí tenemos la la regla que nos trae mirar mirar lo que aparece por aquí qué chulo qué colores más preciosos mirar para la maker planner que nos regaló al principio de años de año que estaba genial voy a ir a por ella mirar yo os la traigo mirar es esta que ya enseñé en un vídeo que está chulisima mirar cómo pega con todo esto que nos ha enviado lo voy a abrir ah qué chulos mirar este es más así más gordito este ya sé este es para poner las medidas para la máquina de coser o sea se pone en la placa metálica que va donde la aguja se pone un trocito de este y así tú te guías son guías para para tener el margen de costura genial mirar qué chulo este es como haciendo una estrella de password a ver qué chulo qué chulo todo relacionado pues con la costura en este último a ver me encanta me encanta bueno pues viene todo esto pues para la que es una agenda ya os enseñé en profundidad cómo es no la he estrenado porque cuando acabe yo ya con mis exámenes y todo me pondré a hacer todos los proyectos y aquí y aquí la de ahí cañita y bueno pues ya lo último bueno la bolsa que la bolsa también es un regalo que está genial ya os digo para los proyectos y las telas mirar qué chula vienen así envueltas a ver vamos a quitarla nos viene un panel luego una tela lisa que esta no la voy a abrir y esto yo creo que es otro panel hay son dos paneles qué guay claro es para hacer el proyecto este que os he enseñado a ver cómo lo enseño mirar mirar ya viene el árbol hecho es sólo para qué bonito el panel mirar viene así con esta frase el árbol para poner luego lo de las fotos o es pedazo eso es para una pared así chula y poner el árbol genealógico me gusta muchísimo la verdad mirar con pajaritos y a ver aquí en el orillo nos pone eso sabéis que es la escala la gama de colores con la que se puede que se ha usado para ahí si tienes que combinarlo con algo pues cualquiera de estos colores te va a combinar con con los colores que tiene esta tela y aquí pues su gran space textiles y es el panel de la colección family vale bueno pues esto ahora lo doblo esta no la voy a sacar porque evidentemente es una tela blanca me gustaría que el tacto de la tela la calidad es que es que es que no tiene nada que ver y pues aquí otro panel otro panel no es es tela bestial bestial lo que hay aquí madre mía si es que hay pues es que es un mira medio metro un metro un metro de tela es toda igual vale va haciendo estas franjas son palabras super positivas sueños juego pues recuerdos felicidad familia juntos que bueno yo creo que nos viene muy bien para para lo que hemos pasado todos bueno lo que estamos pasando muchas gracias estos esta forma geométricas los lunarcitos bueno es todo así vale que chulo que chulísimo de verdad bueno mirad he estado leyendo un poco aquí os viene en el papelito donde os desglosa todo por precios os viene el panel del árbol está valorado en 14 dólares la otra tela de 60 pulgadas por 42 la otra tela de 60 pulgadas por 42 o sea 16 16 dólares y lo que os he dicho que es tela blanca es tela preparada para imprimir para imprimir las fotos o sea genial está valorado en 6 euros y 6 euros 6 dólares el papel transfer las 10 hojas a 10 dólares el wasi tape 12 dólares en la regla de 5 pulgadas y media 13 dólares el patrón del boom que es el que os he enseñado como que venía como con el octubre este aquí este valorado en 5 dólares y los trocitos de velcro que vienen bastantes valorado en 10 dólares en total son 86 y ya os digo que la suscripción sale por unos 60 por ahí entonces yo creo que merece bastante la pena y de verdad solo por las telas si 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 queréis probar solo una mira quiero suscribirme este mes y cogerlo porque os va a encantar os va a encantar es algo que aquí aquí no lo hay aquí habrá otras diferentes pero esta en concreto pues es de eeuu ya os digo y os va a encantar de verdad bueno pues os dejo esta es del mes de ya os digo de mayo voy a recoger y os enseño la siguiente que tengo vale bueno y ahora os enseño esta que es la última que me ha llegado que de verdad me tiene totalmente loquita de amor es una pasada bueno ya la bolsa es que bichí bolsita hecha por ellos es que estas bolsitas me encantan porque tengo pensado guardar mis proyectitos que vaya haciendo de costura creativa o password en ellas y es que me encanta pero es que las telas son bueno vamos a sacar todo lo que trae dejo aquí aparte esto es una es una pasada esta de verdad esta bolsa me encanta mirar esta normalmente nos suele echar unos unas chuches mirar estas es súper chulo me imagino que será por lo del como esta creo que es de julio si es no es junio ah pero claro como se supone que nos la manda para julio pues mirar pues lo típico del no del 4 de julio que para ellos es el día este grande suyo pues mirar unos caramelitos está en todos los detalles vicky de verdad me encanta a ver salen por aquí un montón de cositas aquí hay mucho 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 esto es pone un kill el jewel sampler y es de la maker planner 2021 y es porque en la maker planner que os he enseñado viene cada en cada mes ves nos va a enseñar nos va proponiendo a ver si lo veis enero a ver febrero y luego pues mirar se juntan todos y esta es la propuesta para el kill de la maker planner o sea vas haciendo cada mes que yo esto lo voy a empezar a hacer el año que viene y si queréis los podemos hacer juntas abril veis y luego todo aquí genial me parece divino me parece divino así que yo esto lo tengo que lo tengo que hacer para el año que viene empezar cada mes un un bloque y aquí del el me manda mandados veis este que se un un patrón este es fácil de hacer y la verdad que lo explica muy bien aquí nos viene otro del boom bobo vale son de 12 pulgadas y media lo que tiene veis viene en plástico viene dentro todas las instrucciones como se tiene que hacer este es el kill que se está haciendo ahora pues se me había colado del otro que es con el que os he enseñado es una idea no el puzzle es como haciendo piezas de no me había dado cuenta yo el del hexágono son hacen piezas de puzzle mirarlo así de lejos que original que chulo este está genial este está muy bien es con el otro que os había enseñado de la otra bolsa veis mirar se puede hacer en colores primarios o así como más apagaditos bueno o como os dé la gana vais esto lo mejor es coger un una hoja vosotros en blanco poneros a diseñar de qué colores queréis hacer los los cuadraditos y todo o sea los cuadros para hacer las piezas y queda súper chulo no me había dado cuenta yo claro yo decía que raro son estos bloques que uno tienen así como aquí aquí y otros tienen dos y claro es que si lo alejas son las piezas de puzzle muy chulo muy chulo vale pues este es de la anterior aquí bueno ahora os enseño todo esto aquí nos viene esto mirar la temática de este mes de junio es el yo siempre cuando veo esta foto es el empoderamiento de la mujer no tú puedes dale ahí fuerte que tú vales para todo no y es que a quien no le gusta esto o sea a mí me hace mucha gracia cuando hay mujeres que las oyes decir yo no soy ni feminista ni machista perdona vamos a ver machista no tiene que ser nadie ni las mujeres ni los hombres pero feminista no es lo contrario de machista hay gente que lo confunde feminismo es igualdad es estar todos al mismo nivel no ser mejores las mujeres para nada yo creo que una mujer con dos dedos de frente no quiere ser en todo mejor ni tener al hombre como como los hombres han tenido a las mujeres bueno todavía en algunos sitios las siguen teniendo pero bueno que el feminismo no es lo contrario de machismo feminismo es igualdad feminismo es todos iguales en igualdad de condiciones que si yo me presento una oposición no por ser mujer tenga menos puntos o que en un trabajo gane menos eso es el feminismo entonces por favor a las mujeres que decís no soy ni feminista ni machista nos hacéis un flaco favor machista pues claro que no pero feminista sí pero es que mi marido es hombre y es feminista mis hermanos son feministas pero ¿quién no va a ser feminista? ¿quién no va a querer una igualdad? ¿sabes? bueno no me voy a meter más en este tema pero bueno una aclaración para todas esas personas que puedan estar equivocadas que seguramente que es por equivocación a ver por aquí esto es como es para es un mandar ¿no? una una tarjetita nos viene pues para enviar pues a alguien que lo necesite y dar ánimos que hay mucha gente que que necesita pues que estemos a su lado dándoles dándoles mucho ánimo bueno pues una tarjetita por aquí muy chula aquí nos viene un kit que diréis ¿esto qué es? que es lo que yo me dije y ahora lo entenderéis todo cuando os lo vaya enseñando mirad veis es para colgar un panel que se haga pues se puede hacer colgar pues colgar de una puerta y ¿ves? se le ponen como unas arandelas y de ahí de esas arandelas cuelga el panel que esto nos da una idea ya de lo que vamos a hacer aquí lo de el ganador de Patricia Perryman del bloque de este mes pues que queda así ha hecho ella y sus variaciones así como se ve un dibujo pintado que esto es lo que hay que hacer en password e inventar dibujar por eso es tan tan bonito y aquí nos viene viene como dos sugerencias bueno primero os voy a enseñar esto mirar mirar qué pin del del jardín de la abuela qué pin tan bonito me parece vamos una pasada auténtica qué preciosidad os lo digo en serio qué maravilla me encanta es una preciosidad es una preciosidad y aquí tenemos la regla veis la que os he enseñado antes era cinco y medio creo que la del mes anterior primera era cuatro y medio y aquí viene todo esto es antideslizante o sea pero rugosito es genial genial es una son unas reglas con una calidad excepcional y encima si las tienes todas colocaditas como van cada una con un color se distinguen unas de otras fenomenal por el color está genial a mí estas reglas me parecen fundamentales para para el password nos vienen con luego las pues los de 45 grados de 90 viene muy bien te vienen marcado todo todo las las ocho partes de la no cuatro vienen dividida en cuatro la pulgada si mirar aquí media pulgada un cuarto de pulgada está genial estas reglas me gustan muchísimo nos las manda protegidas en en burbujita las voy a colocar ahora y bueno os voy a enseñar las telas y luego os enseño la idea que tiene porque si os enseño la idea directamente ya lo veis entonces bueno vamos a alucinar un poquito mirar qué cosa más preciosa yo creo bueno todas me gustan pero yo creo que de todas las bolsas que tengo de creative notion esta es la que más me gusta es perfecta y el panel nos vienen una dos tres cuatro cinco seis siete cuatro cuatro y un panel está esto es un lujo pero es que vais a ver el panel vais a ver el panel qué cosa más preciosa mirar el panel con su fresa con su fresa esas margaritas el jarroncito esto que voy imitando a un bloque y mirar vamos a abrirle de todo joder es que de verdad me gustaría que pudierais tocar esta tela lo vamos a hacer así poquito a poco para que coja todo mirar 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 qué cosa más se me pone la carne de gallina qué maravilla y bueno ya por la parte de abajo pues siguen haciendo como bloques mirar si puedo hacer una bueno ahora os lo enseño si yo creo que viene aquí una foto mirar este qué bonito es chulísimo bueno vamos a dejarle aparte aquí y os voy a enseñar las telas de cerca vamos a quitar la cintita en la que vienen envueltas yo luego ya nunca las colocó igual pero bueno qué más da y estas telas como digo yo hay que usarlas porque es que si no qué tontería mirar vamos así sacándolas una a una qué bonita los cuadritos de vichy con las fresas qué cosa más preciosa o sea es que es ideal bueno voy a qué cosa más bonita ay de verdad mirar qué cosita más preciosa mirad las vacas son con margaritas son con margaritas una oveja una gallina las botas de agua es todo del jardín lavanda ramos de lavanda amapolas bueno mirar qué detalles que no me dice la pena de verdad esto es alucinante me encanta me encanta tengo que hacer algo que va a quedar espectacular hombre el panel lo tengo que usar para algo pero tipo ay no me digáis un kill qué bonito de primavera tiene que ser súper chulo eh tengo que mirar a ver lo que cuánto me da la tela y todo pero un kill así una colchita de primavera tiene que ser aquí se satura mucho los colores no es tan intenso esto es como un y esto que estoy con estoy con luz natural esto es como no es rojo es granate y esto es un rosa precioso es muy bonita le compro compro más para que me dé para hacer un kill un kill es una colcha vale se pone el panel en el centro mirad es que son todas preciosas eh son todas preciosas una maravilla es que no hay ni una que diga bueno esta me gusta menos mirad que verde con esas esto creo no son margaritas son otra flor pero qué bonito eh ese verde es y además es que esto no tienes que pensar esto ya está todo pensado mira esta es igual que la primera no ah sí mira está bien repetida esta es otra diferente preciosísima también es también el fondo es como un granate no es un rojo tan intenso preciosa pues os habéis superado a vicky y a todo su equipo es una maravilla y vienen un par de ah ya sé lo que voy a hacer vale vale un par de sugerencias mirad viene una idea de de kill que es lo que os he dicho yo que es como una tipo bueno se puede el kill tanto puede usarse de colcha como para colgar en la pared como un tapiz eh pero bueno a mí me gusta más tipo colcha mirad qué bonito este sería ya aquí le han recortado ya entiendo le han recortado al panel los bordecitos estos que lleva vale han puesto solo lo blanco luego han hecho ellos este con las telas y luego han ido cosiendo toda la tira veis esta tira esta tira es la que han ido cosiendo luego aquí ah qué bonito queda y luego pues estos rectángulos o sea que esta es una idea de de panel de hacer con con el panel veis aquí te pone como tienes que cortar el panel veis hacer 18 y medio por 24 y luego ir cortando estas y lo que necesitas de las otras telas que vienen vale y es que te viene muy bien explicado bueno pues esto sería una de las ideas que me gusta mucho y esta sería otra idea mirar que es un como un tipo neceser imitando la la caravana de de creative notion el logo qué bonito mirar qué chulo o hacer mirar estos es los ganchitos que os he enseñado antes y esto es vinilo transparente vinil y pues para pues para meter cosas para usarlo para meter pero está muy bien la idea pero no para esta tela para mí sino para otro porque yo como lo llenaría todo no se vería realmente esta parte de aquí porque irían me tirar las cosas entonces yo para esto no lo usaría pero esta idea los ganchos y todo me lo guardo para hacerlo con otro tipo pues otros o bloques diferentes y tal esto me gusta bastante la verdad me gusta muchísimo viene viene todo aquí todo aquí explicado perfecto y ahora os enseño el papelito bueno mirad aquí en primera línea nos pone que es de junio nos enseña el panel de la maker planet que es muy bonito el la tarjeta son está valorada en 2 dólares el panel 16 dólares los 7 4 24 dólares la pulgada la regla de 6 pulgadas y media 13 dólares el patrón de la suscripción de estos de los que van ganando 5 dólares los dos patrones del boom o del bomb 10 dólares el pin fabricado especialmente para ellos del jardín de la abuela 10 dólares y el patrón de lo que os he enseñado la caravana y para guardar reglas y tal 10 dólares y el kit de para colgar en la puerta 10 dólares vale bueno pues como ya llevamos muchos minutos y supongo que ya estéis muy ansiosos lo que voy a hacer con esta bolsa es sortearla de momento solo os lo digo porque creo que el sorteo va a ser a lo largo del mes de septiembre os diré el 1 de septiembre os diré lo que hay que hacer y lo haría el 1 de octubre vale a lo largo de todo el mes para apuntarse vale pero que voy a sortear la bolsa entre todos mis suscriptores y suscriptoras evidentemente uno de los requisitos va a ser la suscripción a mi canal y al canal de creative notion esta va a ser yo creo que prácticamente la la única condición ya os diré ya lo iré pensando durante lo que queda de mes y el 1 de septiembre pues os la volveré a enseñar toda ahora nos la voy a sacar si alguno tiene curiosidad en el vídeo anterior de la bolsa del mes de creo que es de abril bueno el vídeo anterior vale donde sale esta pues puede echar un vistazo con todo lo que trae y esta es lo único por su peso y tal y porque yo lo voy a pagar yo el envío no puede participar nadie que sea de fuera de españa los de aquí de españa vale y nada que que merece la pena que os vais a llevar una bolsa gratis con un montón de cositas dentro que lo podéis ver en el vídeo anterior vale y bueno ya me comunicaré con vosotros os haré un vídeo para el 1 de septiembre para participar en el sorteo vale venga akuna matata besitos adiós y